de Mauro Icardi y Juan Nanague. ¿Qué es de la vida? Ay, ayer se fue Antonio, lo que lagrimé en la cama. Ay, pero va a volver, ahora viste el repensaje. Igual ese plato no tenía ni tón ni sábado. Era atractivo. No, viste la naná con esos camarones. Sí, por... Bueno, Mauro Icardi sigue rompiéndola en el Galatasaray. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Cómo? No, la sigue rompiendo como futbolista. La verdad que le está yendo muy bien en el club turco. Y encontramos, este fin de semana pasaron muchas cosas. Por un lado sus hijas, Flor, que aparecieron en la cancha con él. Wanda apoyándolo, reposteando cosas. Y por el otro, ahí vemos las imágenes. Mirá qué lindas a Fran y a Isabela presentes. Qué hermosa. Ahí en la cancha. Icardi que está, ya te digo, es ídolo en este club. Están muy contentos con su desempeño. Es el Galatasaray, uno de los clubes más importantes de Turquía. Y apareció una joven, bienvenida a la Argentina, a Hande Sarioglu. ¿Qué tal, querida? Una joven de 34 años, presentadora de televisión, espléndida. Hola, Hande. Fanática de este club. El dibujito del león es por eso. Ella es fanática de Mauro. Son muy graciosos, además, todos los videos y cosas que sube bancando. Muy bien. ¿De dónde es ella? Ella es turca. Turca. Turca, muy bien. Es turca, muy mona. Sí. Presentadora de televisión, todo. Y Mauro le compartió algunas cosas, Flor, que ella estuvo subiendo. Ahí la vemos, por ejemplo, compartió, digamos, como... Mirá. En la cancha. Claro. En la cancha apoyando. Eso me encanta. Ella ahí... Esa es Susana. Ahí da vuelta. No, espléndida. Y lo que se ve arriba, el dibujito que está cortado... Es Mauro, es Mauro insertado. Es Mauro que festeja todos sus goles con el famoso topocillo. Qué dirá can de leche, pobrecita. En su momento. Ahí está. Ahí está. Mirá, me encanta. ¿Ves? Usó el gif de Mauro. Muy fanática de ella. Muy bueno. Quedó armado en la historia. Sí. Y sorprendió también, Flor, que... Pero vos ya estás dando a entender que estáis juntos. No. El tema es que Icarus subió algo. No sé, pero compartió. Claro, es el amigo. Es un amigo. Es una amiga. Ahí está. Es el partido de Mauro. Mirá. No sé, un guiño. Mirá, ¿ves cómo compartió? Parece un tenis y Politaqui. Me gusta porque es espontánea la foto. Sí, sí, sí. No, no parece ser tenis y Politaqui. No está pensada. Tiene una onda, ¿no? No sé, pero es monísima. Qué raro que lo haya compartido él esto. Me llama la atención porque el otro día no les conté. ¿Me escribió Mauro? ¿Te escribió? ¿Qué cuento? Ah, te escuché en la radio. ¿Te pones celoso, Guido? Sí, me pongo celoso. Vos decís que es una figura del Galatasaraylo, al Pepe que estaría. Porque yo saqué la diferencia horaria. Era las 11 de la noche. Mirá, la cámara cae. Muy bien. Sería las 5 de la mañana de allá. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo? Por eso Wanda le puso mi debilidad. ¿Se acuerdan que yo dije que existirían mensajes entre la china y él? Me acuerdo. Nunca dije Mauro le escribió a la china de mi boca. Esas palabras sucias nunca salieron. Ay, la cochina. Esa palabra cochina.